Miami Y de Caribe somos tuya La cosa esta bien dura la cosa está divina Peruco, Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la sandunga, Ecuador, Pilirubina Y Uruguay con Paraguay, Te mano con Costa Rica Bolivia viene, teniendo Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y tanto fue una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y me lo hacemos Y se volvió la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Marquetón y Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Vivo la vida bailando Y las penas olvidando Ahí están los corazones La música Las penas quitan del alma 1, 2, 3, 4 Prepárate Esta rumba es la que empieza Acércate El bailongo es hasta que amanezca Un ritmo caliente Un ritmo caliente La disco se entiende Manos arriba Para que esto hay que celebrarlo Vivo la vida bailando Las penas olvidando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas quitan del alma Vive el momento con alegría Y gozado Se quiebra todos los días Que fruta de la vida Que siga la rumba Bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo Y pierda el que se cante Oe, 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 oe Vivo la vida bailando, las penas olvidando Aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma Que siga la rumba, bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo, viendo el que se cante Que siga la rumba, bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo, viendo el que se cante Vivo la vida bailando, las penas olvidando Y están los corazones, la música, las penas quitan del alma ¡Viva tu vida!